¿Qué pasa, primico? Nuevo videíto de Skin Club. Vamos a abrir cajita, que se viene lo chido. Emociones diferentes. Un club, Skin Club. Tenemos por aquí L20, Rush B, WeHive. Y hay que ganar billetico. Hoy me acompañan el de las plazas y la trinidad. Hola, ¿cómo estamos, gente? Hello, hello. Hello, hello. Hola, buenas noches. Ah, vale, pero con más ánimo, ¿eh? Que si no, no me inundáis de energía. Bueno, ¿sabéis cómo funciona esto de Skin Club, trini de la plaza? Sí, claro. No, cuéntame, cuéntame. ¿Os podéis animar un poquillo? Gracias, vale. Por cada 5 dólares que gastéis en mejora o batalla, recibiréis un puntito del evento. Estos puntos del evento los podéis gastar en este pedazo de Marketplace que habéis por aquí. ¿Qué os parecen las recompensillas que hay? O sea, por cada vez que tú deposites, ¿te dan caja gratis? Yo no invitaría a ninguno de los de una fiesta, ¿eh? Bueno, seguimos. Tenéis por aquí también sorteos del GBAway y este pedazo de leaderboard para los más traijas de la página. Como ya sabéis siempre, enlace en la descripción con un 10% extra de depósito. Y aparte, apoyáis el canal, tenéis tarjeta de crédito, Paypal, Cripto, Skins, vamos. Todos los métodos de pago más usados. Así que ya sabéis, chicos, enlace en la descripción, siempre con responsabilidad y dinero que no os haga falta. Así que dicho todo esto, vamos a abrir cajita. Así que, trini, te voy a enseñar las cajitas del evento. Estas son las Worker. Yo no he visto nunca esta. Venga, dale. Venga, estas son las Worker. 5 pavitos de caja. Abrimos 5. Vamos a ver lo que sacamos por aquí. Ah, por cierto, tengo que decir algo más. Primera vez que sea en la caja. ¿Vale? ¿Vale? Pipas para pájaros. Ya me lo esperaba. Chicos, tenemos este pedazo de Falsion Knife Autotronic para los depositantes. Ya sabéis que todos los que utilicen mi enlace al final de mes se podrán en contacto con vosotros para... Uy, le pego una patada a algo. Para llevaros este maravilloso cosillo. Así que, chicos, revisad siempre vuestros mensajes porque probablemente algunos de vosotros ya contactaron para el cuchillo anterior. ¿Vale? Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a abrir ahora, trini. Uy, qué calor. Voy a abrir 5 Queens. Estas son las que más me molan, ¿eh? Del evento. Vale, pero se puede ver qué hay dentro de la caja antes de abrirla. O sea, podemos ver... Vale, eso sí. Métete en la página. Métete en la página con mi enlace, por supuesto. ¡Oh, na le on oír! Métete con mi enlace, por supuesto. Y mírate las páginas, las cajas que hay por la página. Y la que más te guste, yo la abro, ¿vale? De hecho, algún día a lo mejor os hago un Ugradea, yo pago. Ugradea, yo pago. Pero no flipéis, es barato. Que yo no soy de stacks. Baratito. Vale. Mira, esta es la Swarm. Esto ya es billete. Esto es cosa seria, trini, ¿eh? Uh, cuchillito. Cosas serias las trampadas que acabo de pegar. Esto nos lo quedamos, ¿vale? Para el Ugrade. Eso sí es serio, sí. Esto sí es serio. Royal Hyder. Este abrimos tres nada más. Mira lo que nos puede tocar, trini. Dragon Lores. Battlefield Gamma Doble. Uff, jamón. Voy a abrir tres, ¿eh? Todavía no me ha salido nada en este evento. Normalmente pillo algo bueno. Pero en este evento todavía no pillo nada. ¿Sí? Y en la parte de abajo te salen los últimos drops también. O sea, está muy bien esto, ¿eh? Estampada tocha. Sí, un poco sí. Voy a abrir dos. Y nos vamos a ir a las batallitas. Es que me da miedo. ¿Vale? Bueno. Cuchillito otra vez al árbol. Mejor vámonos a las batallas. Vámonos a las batallas. Vamos a crear una batallita. Si quieres que te abra alguna caja que te guste, dímelo, ¿eh? Vamos a abrir. Un Equine Crazy. Ahora voy mirándose. 300 pavis, Trini. Una Equine Crazy. Una Royal Hive. Y tres Trinity. Mira, anda. Trini de Trinity. Anda. Ve, pues ya tengo mi propia caja. Un modo loco. Contra cuatro. Y con bots. Vamos al lío. 500 pavis de batalla. Vámonos. La primera en la frente. La primera en la frente. Hay quien saque menos, ¿no? Sí. Ya he perdido. Me ha metido el Waterfleet por toda la cara. Ya, ya, peste. 500 pavos de batalla, ¿sabes? Yo que pensaba hacer un regalo hoy. O vas a que no. Voy a pegarle otra tirada, ¿eh? Estamos como... Vale. Estamos como par más caritativa esta noche. Venga. Vamos a darle caña. Otra más. ¿Vale? ¿Vale? Ahora no sale nada. Ahora no sale nada, tío. Ponzoña pura, tío. Bueno. Es buena. Me sirve llevarme esto, ¿eh? Uy, 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 uy. Los dos Tiger. Sí, pero lo suyo es que tiré algo, ¿no? Pues sí. De momento creo que... No tiré nada, loco. Que empato con uno, ¿eh? Creo que empato, ¿eh? O gano. Creo que gano, ¿eh? Vale. Ahora sí que gano. Creo que gano, ¿eh? I am sure. Yo creo que tome. Sí, sí. I am sure I win. I win. Pero si recupera la batalla... Dale otra, dale otra. Vendo y abro otra, ¿eh? Claro. Y no ha pasado nada. Ah. Vale. Vale, 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 vale. ¿Alun? Ahora necesito que le dé algo a ellos y a mí no. Oh. Bueno. Joder, pero es que la toca a toda este. ¡No! No. No, tío. Esta caja es la... Esta caja es la hostia, la Trinity. Trinity. Joder, me rayo diciendo Trinity, Trinity. Es la mejor caja. Para mí es de las mejores. Te mete catistarazo a veces con 30 pavos que vale. Mira, una Cobalt. Nah, tripe. Tripe. Vamos a hacer otra batalla más humilde porque... Vale, sí. Vamos a hacer una batalla más humilde porque... Vamos a hacer una Royal Hive. Y una Guardian. Sí, está todo bien. Venga, 250. Humilde, ¿sabes? 250, pero más humilde. ¿Vale? Esta es la buena. Y me mete los guantes. Sí, es la buena para ti. ¿Por qué no pones una que ganes tú? Porque si pongo una que gano yo, no me da nada. Ya me la conozco. Ya, pero... Mira. Mira ahora que te estarás. Sí. Esta es la buena. ¿Vale? Uh. Vale, pero me ha tocado a mí la VP. Yo no gano. Claro. F en el chat. F. Última, ¿eh? Última. Vale. Guantecitos por ahí. Bien. No me des nada, por favor. ¿Vale? Vale. La 400 pavis, creo. La gana ese. Que la gana este, tío. Sí. Última. Tengo fe. No me jodas, bro. No me jodas, bro. Y me mete otros guantes, tío. Esto es una broma, tío. Esto es una broma. Esto es una broma, tío. Madre mía, ¿qué estampada, hermano? Sí. Sigan viendo. Trini. Trini. Left or right. Yo le daría a un por cinco a la izquierda. Uf, eso es muy holo, ¿eh, Trini? Es muy poco. Mm. Yeah. ¿A la izquierda? Sí. Pues no era mala, pero a la derecha, ¿eh? No me lo creo, tío. ¿Qué? Fuck. Espérate. Aquí hay que hacer algo, ¿eh? Me has dado todos los cuchillos buenos a mí. Voy a venir a top battle, ¿eh? A ver si recuperamos aquí algo. Me toco una wildfire. No te creo, tío. No te creo, tío. Clipeada, pero total. Mira, se va a quedar aquí. Porque necesito grabar otro video la semana que viene. Así que lo dejamos por aquí. No siempre se gana. Trini, me has traído mala suerte. Ya no te amo. Chicos. No olvidéis cuchillito Autotronic para los depositantes. Tenéis el enlace en la descripción. Decidme qué os ha parecido el video. Si queréis que abra alguna caja en específico para el siguiente video. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chicos.